¡Vuelve a Hegel! ¡Ahí! ¡Los de la religión de Colombia! ¡Portocantes de Rochiguisé! ¡Abrazos, abrazos! ¡Los de la religión! ¡Señor de la religión! ¡Señor de Llan! ¡Vuelve avez un poquito y bueno! ¡To mouse dando la religión! ¡¡Oh, cagón de la religión! ¡Herce strip ánimos! ¡Los de la like! Lonqué solo con 양ot son 6 diferentes pasos. ¡Señor de Llanos, nos впqueikelaus! ¡A fraction! Llegó el pomo Llegó el pomo y su señor esposa No baila pero como chupa el güey Sabroso, sabroso Llegó la brilludita Llegó mi papá del fili Llegó el pomo 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 La Chujita, la Odeña. La Vigilidad de Puebla. ¿Qué nos dice? Ese Rubén. San Blasco, San Blasco. San Blasco, la Cumbia. Hasta el Distrito Federal de México. San Blasco, San Blasco. San Blasco, San Blasco. Un historico Es el monarco Así que en esta noche Gracias por parte mía. Llega mi compadre el Pongalú. El elegante de los sonidos. Vamos a apoyar los sonidos locales, señores. En los ojos estamos manteniendo, lo que gusta por los sonidos de México. Ya está mi amiga aquí en frente bailando y ahora. ¡Ey! ¡Ey! No me acuerdo cómo tenía esta rueda. ¡Bella leyenda la ingenuita! ¡Y las cámaras de mi compadre Stirli! La expresión de Genesis. La chiquita ya bella. La'sla de los sonidos de la esp IGori. La agriculta. La chiquita ya bella. Es el Fernando, Fernando Morales, a golpiza y se va. Para mi gente, Diderlo en México, a golpiza y se va. Para mi gente, Diderlo en México, a golpiza y se va.